Bienvenidos a SPM Noticias. Definitivamente, muchos medios coinciden que ha aumentado la cantidad de personas con problemas mentales que deambulan por las calles de San Pedro de Macorís y que se cree son también traídos de otros pueblos. En una breve inspección que hicimos por el río El Guamo, por coincidencia nos encontramos con unos de ellos que realizaba alguna necesidad fisiológica justo debajo del muro del mueble, que sepa. Construye actualmente. Comparte este reporte y ayúdanos a solucionar esta problemática. Gracias por escuchar este boletín informativo.